¿Qué es la psicología? La psicología permite conocer las actitudes y comportamientos de los individuos y la influencia de factores internos y externos en la formación de su personalidad. Además, analiza las causas que determinan la conducta social del individuo. Estudia las mentalidades colectivas e identifica las creencias, las tradiciones y las circunstancias que influyen en la mentalidad de una sociedad.